Chicos, acá les traigo otro video, este es Echos Copaiba, es un frescor masculino, también tiene este mismo sistema de seguridad de igual al señor N, que pues se rueda para poder abrir. Este perfume es de 100 mililitros, esta es una presentación limitada de una promoción que hubo en especial de padres y es así la cajita de llamativa, porque normalmente es una caja como los de los frescores normales de natura que solamente tienen aquí como un color y del resto son como color beige, algo así. Bueno, este perfume es un frescor masculino, vamos a mostrarles qué información tenemos por acá, es amaderado aromático para hombres, se lanzó en 2015, la nariz detrás de esta fragancia es Verónica Cato. Las notas de salida son bergamota, lima ácida, clementina, notas especiadas, resina de elemi y metil pamplemousse. Las notas de corazón son cedro de atlas, aceite de vetiver de java, las notas de fondo son lándalo, cuero, notas aceitosas, bálsamo de copaiba, almizcle, vetiver y maderas de sándalo. Bueno, la presentación de este perfume, esto es un out de tolier, sí, out de tolier, esta información siempre la puede encontrar en la cajita. Un out de tolier es un frescor masculino, es bastante concentrado y es bastante fuerte y es amaderado. Sí, es un perfume bastante rico y se puede utilizar tanto de día como de noche, pero pensaría que no es como para ocasiones especiales, sino como más para el diario. No sé si ustedes han podido probar este producto, si lo han podido probar, este producto es más como para el diario en vez de producto para fechas especiales. No sé, cuéntenme si ustedes han podido probar este producto y qué tal les ha parecido. Yo solamente, pues, ellos, él vino el año pasado, él vino el año pasado en especial de Navidad, en un estuche bastante económico y en ese entonces incluí como cuatro unidades, pero no me salió el producto, a mí personalmente no me salió, no fue como tan llamativo. Entonces, prácticamente salí de él fue por regalos, regalos de un cumpleaños de un tío, día del padre de otro tío y así, así fue que lo fui sacando. Pero de que lo haya comprado como tal, no. ¿Por qué me arriesgaba a cogerlo nuevamente ahora que vino en promoción en especial de padre? Porque me pareció también llamativo la presentación, es totalmente diferente al otro que yo tenía, no sé, las letras estaban diferentes. Y porque venía con una pulpa y me pareció también súper económico, entonces yo dije, bueno, voy a tenerlo porque, pues, si no lo vendo, ya tengo un regalito ahí para una próxima ocasión. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha salido y, pues, cuéntenme qué tal les ha funcionado este producto. No sé si hay un regalito ahí. Gracias por ver el video.